¡MITOS Y LEYENDAS! Vamos a meter con este antiguo rey llamado Artos o Arturo, todos los caballeros que estuvieron en la mesa redonda, incluso antes, vamos a meternos con la fundación de la mitología europea, vamos a conocer distintas capas de cultura, desde lo celta antiguo, que es mitológico, con dioses de los bosques oscuros, también nos vamos a meter con las primeras mitologías cristianas, la búsqueda del Grial, las precruzadas, mucho antes de las cruzadas, vamos a meternos con lugares mágicos como Avalon, nos vamos a meter con brujas, con druidas, nos vamos a meter también con el mítico Mildredin o Merlin, vamos a conocer a caballeros legendarios como Gawain, que es de la mitología celta, ¿cierto? Y vamos a conocer a Lancelot, que es más bien de la mitología continental francesa, que tiene que ver ya con los cristianos, que tiene que ver con cómo quería ser el hombre moderno que se estaba levantando ya a la Edad Media. La mayoría de los mitos artúricos que conocemos nosotros nacen en el siglo XIII, pero en verdad los rumores vienen del Mabinoquión, que fue un escrito antes de Cristo, incluso. Entonces todas estas mezclas van generando una mitología única, la primera mitología realmente medieval, eso vamos a hablar. Y después vamos a ir viajando con sus hijos, vamos a conocer qué implicancia tenía cada caballero, cada caballero es un símbolo de una forma de ser humana. Tenemos nobles, tenemos traidores, tenemos grandes santos, gente que muere de pura maravilla al ver a los ángeles. Tenemos ángeles que se creen humanos, tenemos demonios que se creen humanos, tenemos gente que es mitad demonio, como Merlin, ¿no? Tenemos toda esta maravilla de cosas, tenemos las reinas de las hadas, tenemos hadas que quieren ser humanos, tenemos hadas que se casan con humanos, Tenemos hadas buenas, hadas malas, tenemos demonios, como decíamos, pero cuando decimos demonios se imaginan en infierno, no. Estamos hablando de espíritus malignos que viven en la Tierra, pero que eventualmente incluso encuentran la gracia en la luz, ¿no? Estamos invitándolos a un espacio de maravilla. Eso es Camelot, una nueva visión de los mitos artúricos, como nunca lo han visto. Así que están muy invitados a meterse, porque yo la paso muy bien escribiéndolo. Gracias.